¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. ¿Dónde está? Ya tenemos, este, claro, un pool de instrucciones que pueden ir a, bueno, la unidad de control sería, ¿no? Si repasamos un poco de arquitectura 8085, que va a pasar a una unidad de procesamiento, ¿no? Ya, y solo un flujo de datos, ¿no es cierto? Entonces, el flujo de datos va a ser tándem, ¿no? Ya sobre las unidades de procesamiento o sobre los diferentes núcleos, ¿no? Como vemos una I7 actualmente, ¿no? Entonces, múltiples datos, ya también, y solo una, 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 varios, ¿no? Un conjunto de instrucciones a varias unidades de procesamiento. Esto no se utiliza mucho, ¿no? No se utiliza, es teórica no más, ¿no? En INDE, este, varias instrucciones y varios flujos de datos. ¿No? Entonces, este sería lo más utilizado, pues, entonces hemos visto mainframes el día de ayer, etcétera, ¿no? Este, ya saben cómo, cómo, cómo estar practicando AS400, etcétera, ¿no? Pues, organización, ¿qué dice? Una secuencia de instrucciones y una secuencia de datos o monoprocesadores, SIMD, una secuencia de instrucciones, múltiples secuencias de datos, procesadores vectoriales, procesadores materiales, ¿no? MISD, múltiples secuencias de instrucciones, una secuencia de datos, no hay, ¿no? La, 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 esto, la, 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 la aplicación, ¿no? Múltiples secuencias de instrucciones, múltiples secuencias de datos, memoria compartida, fuertemente acoplada, y memoria, ¿no? Que podría ser multiprocesadores simétricos, ¿no? Y acceso no uniforme a memoria, ¿no? O multiprocesador simétrico, dice que todos los procesadores, tienen el, pueden tener la misma prioridad y el mismo tiempo de acceso a los datos. A eso se refiere. Y memoria distribuida, debilmente acoplada, ¿no? En clusters. Arquitectura de un sistema paralelo, múltiples secuencias de instrucciones simétricos, ¿no? Dice, dos o más procesadores similares de capacidades comparables, los procesadores comparten la memoria con un tiempo de acceso igual, ¿eh? Eso, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Tiempo de, ¿no? Pueden acceder todos al mismo tiempo. Todos los procesadores comparten los dispositivos de entrada y salida. Están interconectados por un bus, todos los procesadores por un bus, ¿no? Este bus puede ser interno, en la misma placa madre, porque hay, pues, ¿no? Racks de procesadores, ¿no? Por un bus, todos los procesadores pueden desempeñar las mismas funciones. El sistema está controlado por un sistema operativo integrado. A ver, ¿qué pasa? ¿Alguien se ha venido? ¿Aquí es, no? Ya. Listo. Entonces, eso es, ¿no? Tenemos el, el esto, el bus de datos, que está aquí, ¿no? Vamos a buscar el resaltadorcito. Pluma, ¿qué es la plumita? Ah, aquí, ¿no? Chévere. Ya. Este es, pues, no todo, este es el bus. ¿No? Entonces, cada procesador tiene cache L1, de nivel 1, que está dentro del, del procesador, ¿no es cierto? Un cache L2, ¿no es cierto? Ya. Entonces, eso es, pues, ¿no? Entonces, aquí hay una memoria principal, ¿no? Esto hace que, sea el multiprocesador sea simétrico o no. Esa es la idea, ¿no es cierto? Que podamos acceder todos a una memoria principal. Entonces, aquí hay adaptadores de entrada y salida. Eso estaríamos hablando, puede ser un clúster también, ¿no? O sistema operativo integrado. Todos los procesadores pueden desempeñar las mismas funciones, ¿no? Entonces, aquí, pues, tenemos, pues, el teclado, ¿no? Por ejemplo. Ya, pues, teclado, impresoras, monitores, etcétera, etcétera. Aquí, esto funciona de esa forma. Entonces, ya. Entonces, la idea es, pues, que, ¿no? Este, por ejemplo, aquí se da el problema de que podemos tener una variable global. Ya conocemos la variable, cómo funcionan variables globales, ¿no? Una variable global. No, una variable global, ¿no es cierto? Entonces, cada vez que necesiten saber el valor de esa variable, como semáforos, pues, ¿no? Entonces, yo no quiero variarles mucho con, ay, caray, con esta cosa. Uy, ¿qué está pasando? Yo no quiero variarles mucho ya con algoritmos así, este, distribuidos. Aquí, ¿no? Entonces, pero estos jóvenes van a necesitar acceder a la memoria principal, ¿no? Entonces, al hacer eso, buscando la variable global, ¿no? Buscando la, buscando el, saber el valor de la variable global, entonces, también se puede dar que, este, sería principalmente lectura, ¿no? Pero, pero, se añade tráfico en la red, ¿no? En esta red interna, en este bus, ¿no? Que puede estar, como repito, en la misma, en la misma placa madre, ¿no? Entonces, el tráfico en la red, ¿no? En la red interna se va a aumentar, ¿no? Entonces, la otra opción sería de que, estas variables, ¿no? Que todos necesitan, por ejemplo, el semáforo, ¿no? El semáforo. Entonces, lo que les vuelvo a repetir es que, estas, estas, este, ¿no? Tenemos, ya estamos trabajando con mainframe, etcétera. Pero, hay situaciones en las que no todo se puede, no todo se puede, este, se puede hacer paralelamente, ¿no? El concepto de semáforos funciona de la misma forma, ¿no? Que, que en el, que en la vida real, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué sucede, no? Que, cuando dos autos se, se, se encuentran en la misma, en la misma interacción, mejor dicho, en la misma sección, en la, claro, en la misma intersección, en la calle, los dos no pueden, pues, paralelamente cruzar, no vamos a tener un accidente, ¿no? De la misma forma aquí, por ejemplo, no se puede acceder a la variable global todos al mismo tiempo. ¿Ya? Ese es el otro, el otro caucao, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ha sucedido, pues, ya en las, ya en las primeras, este, Ahí voy a ver cómo se está viendo ya, ¿dónde estás? Ya en las primeras, ¿cuántos están aquí? 18, ya en las primeras versiones, de, de esto ya se han tenido esos problemas, ¿no? Por ejemplo, que, En las primeras aplicaciones, ¿no? Cuando se hacían redes, ¿no? Cuando de banco ya han pasado estos problemas, ¿no? Que, por ejemplo, una cuenta bancaria, ¿no? Una cuenta bancaria tenemos que, si sacamos dinero, obviamente que hay que restarle, pues, ¿no? Lo que vamos a sacar, ¿no? ¿Cierto? ¿No? Entonces, ya, eso se hace de la cuenta bancaria. Pero, ¿qué sucede? Que a esta variable, por ejemplo, si yo estoy en Puno, ya puede ser una cuenta mancomunada, no sé cómo es, ¿no? Pero cuenta mancomunada, creo que, este, los dos tienen que ir a sacar la plata, ¿no? Bueno, ya. Ya, pero sucede que esta cuenta puede tener la autorización de sacar dinero, este, de más, de más, desde varias, desde varias locaciones, ¿no? Entonces, ya, entonces, desde varias ciudades, ¿no? Pero sucede que al mismo tiempo, eso pasó, pues, ¿no? Se dieron cuenta, entonces, al mismo tiempo, este, los dos sacan, pues, solo tenemos, digamos, 500 soles, ¿no? En esta cuenta, ¿ya? Si solo tenemos 500 soles en esta cuenta, ¿ya? Si solo tenemos 500 soles en esta cuenta, entonces, le hacemos menos menos, ¿no? Es decir, los dos al mismo tiempo van a sacar, ¿no? Los 500 soles, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Que a las finales van a revisar, ¿no? Y hay un saldo negativo en esa cuenta. ¿No? Entonces, ¿qué había pasado? Que dos, dos, dos personas, justamente, de diferentes ciudades habían sacado dinero, ¿no? ¿No? Entonces, ahí, por ejemplo, ya se tiene que utilizar el concepto de semáforo, ¿no? Esto, ¿no? Entonces, a esta variable compartida, más que global, sería una variable global compartida, ¿no? Un recurso compartido, ¿no? ¿Ya? Entonces, a esos, no, 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 no es posible acceder, que dos o más personas accedan al mismo tiempo, ¿no? Entonces, puede causar este, este tipo de errores, ¿no? Entonces, ya, entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué más, no? ¿No? Y de la misma forma, ¿no? Miren, por más que tengamos aquí, no sé, 100 procesadores, RAC de 100 procesadores, hace miles existen. Ya, hace tiempo que existen RAC. No, entonces, igual, ¿no? Pero esto, se supone que si tienes un, un servidor con un RAC de 100 procesadores, valga la, la aclaración también, pues, ¿no? Que sistemas, sistemas, este, de bases de datos como, como Oracle, te cobra por procesadora, ojo, aparte de que tienes que pagar la conexión del cliente también. ¿Ya? Pero ese es en base de datos relacionales, ¿no? Entonces, base de datos no relacionales, por ejemplo, tienes Cassandra, MongoDB, etcétera, ¿no? Incluso que hay, incluso que son gratuitos, ¿no? ¿No? Pero en, en eso también, relacionales tienes el, ¿cómo se llama este señor? No me acuerdo, el elefante, ¿no? ¿Cómo se llama el elefante? Postgres, ¿no? ¿No? Que está bastante bueno, ¿no? Ya, entonces, eso, porque MySQL, este, es bastante popular, pero tiene una variable dual, ¿no? Si tú vas a vender una aplicación, este, tienes que pagar licencia, ¿no? Para uso educativo, se supone que es gratis, ¿no? Pero igual, ¿no? Si tú tienes un rack de 100 procesadores, con tantas bases de datos, etcétera, se supone que estás atendiendo, pues, a miles, ¿no? De conexiones, igual que el Banco de la Nación, ¿no? Estás conectándote a miles de, a miles de, este, de, ¿cómo se llama? Miles de usuarios, millones de usuarios, pues, ¿no? Entonces, millones entre 100 hay que dividir, ¿no? Entonces, cada, entonces, cada, cada uno de estos procesadores, qué cosa se convierte en un recurso compartido, ¿no? Como el tándem que hemos visto, ¿no? Que los procesos tienen un estado de, me están hackeando, ya. Tienen un estado de, ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan, no? De, listo, en ejecución, en ejecución. Cuando está en ejecución el proceso, es porque se le ha asignado un procesador, ¿no es cierto? ¿No? Y después, cuando está esperando que termine justamente una operación de entrada y salida, vamos a cambiar de color, ¿no? ¿No? Aquí están las entradas y salidas, imprimir, acceso a disco, etcétera. El proceso está embloqueado, ¿no es cierto? Entonces, de esa forma se dan cuenta que no, no todo es color de rosa, ¿no? O sea, no, como les digo, no hay cosas que no se puede hacer, este, paralelamente, ¿no? Es como, como colocarnos el calzoncillo y el pantalón al mismo tiempo, ¿no? No se puede. Listo, vamos a continuar. Entonces, en comparación entre arquitecturas con uno y múltiples núcleos, ¿no? El CPU aquí, ¿no? Este es un, solamente un single core, un solo núcleo. Entonces, tienes estado del CPU, la lógica de interrupción, unidades de ejecución y una memoria cache, ¿no? Entonces, en el multiprocesador, esto lo tienes, cada uno, pues tienes varios procesadores en la misma placa, ¿no? Eso ya desde que habían 4, 8, 6, etcétera, tenías para placas, ¿no? Para servidores, pues, donde las cuales podías colocar cuatro procesadores, ¿no? Lógica de interrupción, unidades de ejecución, etcétera, pues, ¿no? Es lo mismo, ¿no? En cambio, en Hyper Trading Technology, lo que hace es que la lógica, el estado del CPU, la lógica de interrupción, comparte unidades de ejecución y la cache, ¿no? Y la memoria cache. Entonces, pero en lo que es multicore, más bien tiene cada uno, es como tener varios procesadores, pero dentro del mismo, ¿no? Entonces, cada uno tiene su unidad de ejecución, su memoria cache, ¿no? Este es un L1, ¿no? Entonces, mientras más memoria cache necesites o estés dispuesto a comprar, esto va a ser más caro. También lo hace más, más veloz, ¿no? Al procesador, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí se almacenan datos, bueno, datos, en este caso, digamos, los datos más recientes, ¿no? Que ya el sistema detecta que, incluso, este, procesos, ¿no? Que el sistema detecta, procesos que el sistema detecta que han sido... No, que el sistema detecta que han sido... Este, ¿cómo se llama? Que se utilizan comúnmente, ¿no? Entonces, se guarda ahí, ¿no? Para no estar cargando, ¿no? Este, ya. Entonces, ya están guardados ahí con los datos que utiliza, etc. Entonces, eso hace que el sistema sea mucho más veloz, ¿no? Entonces, esto es un multiple core with shared cache, ¿sí? Con shared cache, entonces, este es un poco más económico, ¿no? Multi core with hyper trading technology, entonces, estos comparten la unidad de ejecución y la unidad de cache. Nada de otro mundo, ¿no? Entonces, arquitectura de un sistema paralelo, ¿no? Entonces, aquí la diferencia, a veces, este, existe entre paralelo y distribuido. Algunos autores, este, comentan que distribuido es cuando van a tener la necesidad de compartir los mismos recursos, ¿no? Entonces, el concepto más utilizado es distribuido, ¿no? Paralelo, principalmente, puede decir, ¿no? Este, si hacemos el simil, pues, estamos trabajando con carros. Es como si dos carros se encuentran, pues, justamente en la intersección de Avenida del Sol, digamos, Avenida del Sol con qué, pues, ¿no? Con los incas, ¿no? Ya, entonces, ahí, como les digo, no tienen que coordinar, ¿no? Tienen que ver, respetar el semáforo. Si no hay semáforo, este, tendrán que ver la intersección, el recurso compartido, no lo pueden utilizar los dos, ¿no? Eso sería un sistema distribuido, ¿no? El recurso compartido. Necesitamos utilizar el recurso compartido. Entonces, envases de datos, como se han dado cuenta, eso es bastante común, ¿no? El mismo hecho de, por ejemplo, de crear nuevos números de, nuevos números de, ¿cómo se llama? De factura, ¿no? Tenemos 10 cajas, ¿no? Entonces, las 10 cajas quieren ejecutar al mismo, el mismo rato, quieren, este, generar facturas, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Si no tenemos cuidado, eso ya, pues, van a aprender, pues, cuando comiencen a esto. Si no tenemos cuidado, este, si no tenemos cuidado en programar, ¿no? En tener, este, estos, estas consideraciones, pero ya se van a dar cuenta, pues, al toque, ¿no? Porque le van a colocar en su base de datos índice principal o clave primaria, clave única, ¿no es cierto? Eso es lo que van a colocar. Entonces, ¿qué sucede, no? O sea, si no programan bien, entonces, toditos los 10 cajeros van a, van a, van a votar, este, número de factura 10, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí va, error va a salir, ¿no? Todo un escándalo va a ser, ¿no? Porque, sí, error, ¿no? Porque como los 10 han generado el, el número de factura 10 y este es un campo único que no puede repetirse en la base de datos, entonces, ahí les va a salir un error, un error enorme, ¿no? Eh, violación de, de, de unicidad de la clave, ¿no? Entonces, no, entonces, va, y el sistema va a salir, ¿no? Ya, entonces, hay varias claves que, con un número 10, ¿no? Entonces, la base de datos no, no va a poder recuperarse, ¿no? Se sale el sistema, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Entonces, paralelo sería que un carro esté en Avenida del Sol y el otro esté en Llanamayo. ¿Tienen algo que compartir? Absolutamente, ¿no? Están ejecutándose al mismo tiempo, están manejando al mismo tiempo, por supuesto que sí, pero no están, no van a compartir recursos, ¿no? Entonces, tenemos acceso uniforme a memoria, los procesadores deben, este, tener la, ¿no? Esa, esa opción de, de que todos puedan acceder a memoria si es que tenemos una memoria principal o memoria compartida, ¿no? Ah, eso también, ¿no? Entonces, eso también me olvidaba de decirles, ¿no? Entonces, aquí, si es la variable de solo lectura, no hay problema, ¿no? Pero si necesitamos actualizar la variable, ahí sí tenemos que utilizar técnicas como de los semáforos, ¿no? Tenemos una, una variable compartida, un recurso compartido, ¿no? La base de datos también se está convirtiendo en un recurso compartido. Digamos que esta memoria principal es una base de datos. El problema es que, como les decía, si esto es bastante, bastante, ahí es, este, PowerPoint, es bastante necesario consultar a la variable compartida, entonces, ¿qué va a generar? Que todos nuestros, todos nuestros procesadores van a generar más tráfico en la red. Entonces, una opción es, entonces, para que no generen tráfico en la red, entonces, ese dato lo deberíamos compartir, o mejor dicho, lo deberíamos guardar en la variable, en la variable, ¿no? En una variable aquí. Ya, entonces, en una variable local, ¿no? Internamente lo vamos a grabar. Obviamente que, que eso, pues, al momento de actualizar, tendríamos que llamar a todas las computadoras y decirles, voy a actualizar, ¿no? Esa variable, ¿no? Entonces, depende, pues, cómo usamos, ¿no? Entonces, si vamos a actualizar frecuentemente, así genere mucho tráfico, lo de esas variables tenemos que tenerlas en la, en la memoria principal, ¿no? Si son algunas variables, yo que sé que, que necesiten actualizarse solamente para uso particular, por ejemplo, entonces, esas variables tienen que estar en, en la, en la, en la memoria local. Ya, están en la, deben estar en la variable local, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Al iniciar el sistema, por ejemplo, entonces, lo que tenemos que hacer es, es grabar en la variable local, ¿no? Entonces, ahí hay el, hay el OpenMosis, por ejemplo, ¿no? Este, no, 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 eso no se va a hacer así nada más, ¿no? El, tendríamos que, ah, podría ser por estación de trabajo, ¿no? Podría ser, ¿no? Por ejemplo, que cada procesador es una estación de facturación, una caja, ¿no? Entonces, lo podríamos crear así, ¿no? 0, 1, guión, factura 1, ¿no? Ya, entonces, este sería caja 2, sería 0, 2, guión, factura también 1, ¿no? Ya, podría ser, ¿no? Podría ser ese caso, ¿no? Entonces, aquí no se está duplicando, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí estamos agarrando el truquito de que en esta variable se están actualizando de acuerdo al número de procesador o el número de caja. Entonces, todas esas cuestiones hay que tomarlas en cuenta, ¿no? ¿Cuándo podemos utilizar un recurso compartido, no? Entonces, NUMA, todos los procesadores pueden acceder a toda la memoria principal, el tiempo de acceso depende de la región a la que se acceda, ¿no? Es no uniforme, no acceso no uniforme. Es ese NUMA, cada nodo del sistema incluye cierta cantidad de memoria principal. Desde el punto de vista de los procesadores, existe un único espacio direccionable para todo el sistema, ¿no? Ya, entonces, todos estos sistemas, peor todavía, ¿no? Este, ¿no? Como habíamos mencionado el día de ayer, si necesitan una red de interconexiones, están trabajando en un grid computing, ¿no? Donde tienes mainframes distribuidos por todo el mundo, que a las finales están monitoreando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo que la Inge Rosita expuso, pues, en el anterior seminario, era que estaban viendo ahí la posibilidad de, ¿cómo se llama? De monitorear diferentes variables climatológicas, ¿no? Entonces, eso hay que trabajar para nuestro lado, pues, ¿no? Ya, continuamos. Topologías de red, etcétera. Esto ya, esto lo vamos a eso, ¿no? Red de interconexión estática, dinámica. Que este es un poco más de redes, entonces, pero, formación lineal, anillo, anillo cordial de grado 3. Este, cada nodo tiene, pues, ¿no? A cada otro tiene, este, tiene tres conexiones, ¿no? Con otro nodo, ¿no? Totalmente conectada. Per, tuper, maya, cubo 3, ¿no? Entonces, estos, esas unidades, ¿no? Cada procesador puede estar así, en un árbol binario, estrella. Estrella es lo que más se usa, ¿no? Formación lineal es antigua, ya no se utiliza, ¿no? Entonces, redes de interconexiones dinámicas, dice, conmutador de matriz cuadrada, esta es una monoetapa. Bueno, dos conmutadores de matriz cuadrada, mil por cien y cien por mil, incrementando uno de mil por mil, ¿no? Esa es una motietapa, ¿no? Topología de interconexión, aquí tenemos, este, conjunto de líneas que permiten comunicar. Esos son los buses, ¿no? Solo se permite una transmisión al mismo tiempo. Entonces, esto principalmente, bueno, ya lo van a ver en fundamentos de redes, creo que ya están llevando, ¿no? Entonces, ya les he mencionado, ¿no? Cuando, bueno, este, el bus, el medio físico, es pues la capa uno, ¿no? La capa física, ¿no? La capa física, ¿ya? Y después, más, más arribita tenemos, ¿no? La capa de enlace, ¿no? Es la que administra la capa física. La capa física o el medio físico, pues el cobre, fibra óptica, aire, ¿no? Si trabajamos con Wi-Fi o, este, Wi-Fi o micro, microenlace, ¿no? Este, o señal satelital también, ¿no? Entonces, pero el protocolo, como dice, claro, entonces, bueno, en el mismo tiempo, siempre y cuando sea cobre, ¿no? Si tenemos fibra óptica, como el día de ayer hemos visto, ah, no, pero era monomodo, ah, fibra óptica monomodo, ¿no? Que se comunicaba con los tres, con los tres roperos, ¿no? Que eran los discos duros, ¿no? Ya, entonces, ¿no? En monomodo, pues, es rapidísimo, a 4 gigabits, ¿no? Entonces, eso sí está genial, ¿no? Ya, entonces, un disco duro común era más o menos 100 megabits, ¿no? Pero aquí estás hablando de 4 megabits, ¿no? Ya, entonces, obviamente que eso es más caro, ¿no? Pero en, entonces, en cobre, en fibra óptica, multimodo, puedes hacer varias transmisiones al mismo tiempo, ¿no? Ya, multimodo, monomodo, así nada más, ¿no? ¿Dónde estás? Así, ese es monomodo, una señal, no, claro que es súper veloz, así que, este, no, como que no se va a notar, ¿no? Como que no se va a notar. Multimodo, No, varias señales, ¿no? Rebota aquí en la fibrita. Ya, eso, ¿no? Entonces, por eso, ¿no? El edificio 15 pisos, toda la red que se ha hecho, se ha hecho en cobre, ¿no? Y también es caro, ¿no? Porque el cobre, los switches, necesitan bastante consumo de energía, ¿no? En cambio, este, la fibra óptica, este, lo que es Pong, ¿no? O Lampon, ¿no? Este, necesitan un splitter, nomás, ¿no? Un switch administrable, te puede costar los más baratos en HP, 3,000 soles, ¿no? Y lo que es, este, En Cisco, son 3,000, 4,000 dólares por cada switch, ¿no? En cambio, un splitter para fibra óptica, te cuesta, pues, 300 soles, ¿no? No necesitan, este, alimentación, ¿ya? Es decir, no consumen energía, ¿no? Entonces, los costos de operación sobre fibra óptica, Los costos de operación sobre fibra óptica, pues, son bajísimos, ¿no? Entonces, el, ¿cuánto? Un core switch, son, pues, 6,000 watts, ¿no? En cambio, en fibra óptica, 300 watts, nada más el, El L-Pong, creo que se llama, el que hace las veces de, De un core switch, ¿ya? Entonces, antes de, ya esto, Ante peticiones simultáneas debe haber un árbitro de bus, Se trata de buses de tiempo compartido, ¿no? Así trabaja esto. Entonces, bueno, esto es un adelanto, aquí está, ¿no? Entonces, sería un adelanto de lo que, de lo que tienen que hacer En fundamentos, administración de redes, etcétera, ¿no? El protocolo que trabaja con, en la capa 2, es justamente Ethernet. Ese es el estándar. Existen otros protocolos, como el Aloha, el, el Token Ring, etcétera, Pero esos no, no, no trabajan. No, este, no son estándar, ¿no? No son estándar. Si tú quieres, mañana haces tu sistema operativo, ¿no? Pero lo que hay que llegar a ser estándar en la industria, pues, Es decir, que lo usen, ¿no? Que sea el favorito. Tú puedes inspirarte y haces un mejor Facebook, ¿no? Pero tienes que ser el favorito, pues, ¿no? Que la gente lo utilice. Ya, entonces, así, entonces, esto trabaja así, ¿no? Entonces, eso necesitamos, hay que conocer de redes, ¿no? Para interconectar, pero ahí hay un montón de ruteadores, Pues, si vamos a trabajar con una red, este, que comparte datos a nivel mundial, ¿no? Ya, entonces, aquí está, ¿no? Topologías de interconexión de sistemas paralelos. La estructura de bus jerarquizado puede establecer una comunicación en su nivel independiente de simultáneo a los demás, ¿no? Entonces, tenemos una memoria principal, procesador KHL1, etcétera, ¿no? Ya, esas son topologías de conexión, eso se ve en redes, ¿no? Memoria compartida, ya hemos visto, ¿no? Que tenemos una unidad de procesamiento, un flujo de unidades de control y flujos de memoria que pueden estar interconectadas aquí. Entonces, el software es el que, es el que esto, ¿no? Es el que te permite, ¿no? Entonces, incluso una malla en 3D se puede hacer, ¿no? Entonces, ya, este, el sistema operativo que administra este tipo de, este tipo de topologías, ¿no? Ya es quien le va a optimizar, pues, el uso de estos recursos. Varias formas de hacer memorias compartidas, ¿no? Ya, sistemas paralelos, etcétera. No, no hay mucho, ya se podría decir que no hay, ¿no? Este, ya les he dicho, principalmente ya trabajas, el concepto es sistemas distribuidos, ¿no? Ya, entonces, sistemas, a ver, sistemas simples, ¿no? Un computador de trabajo, un procesador vectorial, ¿no? O un mainframe, ¿no? O sistemas distribuidos, ¿no? Podemos cluster, sistemas cliente-servidor, grids, per-to-per, ¿no? Eso lo hemos visto ayer. Entonces, sistemas distribuidos, una memoria compartida, es un multiprocesador, ¿no? O tenemos memoria distribuida privada, es un multicomputador, ¿no? Bueno, es otra forma de, allá, ¿no? Entonces, ese sería por lo que más se utiliza, ¿no? Entonces, podemos un multiprocesador en la misma placa, o una memoria distribuida, un multicomputador. Es decir, todas las computadoras, digamos, de nuestros laboratorios, vamos a hacer que funcionen como una sola. Ahora dice, ¿no? ¿Qué hora dice? Ya, a ver, a ver, un poco más esto. Niveles de paralelismo, dice la granularidad de los trozos de código. Pueden definir el nivel de paralelismo grande, programa dividido en tareas pesadas, en mediano, funciones concurrentes, bueno, eso lo hace el programador. Fino, bloques y ciclos paralelos, este es el compilador paralelo. Muy fino, instrucciones paralelas, procesadores SMP, ¿no? Entonces, bueno, esto de aquí, ¿no? Este, diferentes mensajes, funciones, hay que hacer granularidad fina o granularidad muy fina, ¿no? Entonces, algunas cosas ya eso, bueno, a nivel de instrucciones y cómo dividir las fases de las instrucciones. La especificación de un algoritmo paralelo no trivial puede incluir algunos de los siguientes aspectos, ¿no? Ese es un algoritmo paralelo. Identificar qué porciones de trabajo pueden realizarse de forma simultánea. Asignar cada tarea a uno de los procesos que se ejecutan en paralelo. Distribuir los datos de entrada, de intermedia y de salida asociadas al programa. Gestionar el acceso a los datos compartidos por varios procesadores. Entonces, sincronizar a los procesos en distintas fases de su ejecución paralela, ¿no? Bueno, descomposición de tareas, técnicas de descomposición, descomposición del dominio funcional. Desde descomposición del dominio, cada tarea paralela trabaja una porción de los datos, ¿no? Esto se puede hacer hilos, ¿no? Esto ya en Java van a entenderlo mejor. Cuando, bueno, en octavo creo que tienen un curso de sistemas paralelos, ¿no? Y así. Ya, entonces suficiente teoría creo, ¿ya? Vamos a... Vamos a...